Calum, otra marca al aire. Tenemos que acostumbrarnos a la aparición casi semanal de nuevas marcas de nicho que aprovechando la facilidad de hacer proyectos eléctricos y los márgenes de utilidad podrían darse en un aje. ¿Qué tal amigos? Más información acerca del mundo automotor. Esta vez hablamos de Calum. En pequeñas dosis hay un ejemplo claro de estas posibilidades en un interesante apartado 4x4 creado en Inglaterra por la firma Calum, la cual ha presentado su primer prototipo llamado Sky, diseñado como un multiterreno con una cabina totalmente cerrada que ubica a 4 personas en sus 4 metros de largo y con derivaciones para todos los tipos de aventuras y visibilidad plena del camino con ventanas en la parte baja de las puertas. Calum se aparta de la fabricación estructural en fibra de carbono muy costosa y compleja a llamar al Sky con base en un chasis tubular que ayuda a un bajo guarísimo en la báscula de solo 1.150 kilos, a pesar de medir un poco más de 4 metros. Sacudiendo la concurrencia con todos los ímpetus de un motor eléctrico, cuyo rendimiento no divulga pero soporta una distancia de 270 kilómetros y acelera el aparato en menos de 4 segundos hasta los 100 kilómetros por hora. Más allá de esas posibilidades, la mayor virtud estará en el torque inmediato del motor eléctrico que pasa por las 4 ruedas al tiempo y es vital en el uso off-road. El único dato técnico completo sobre la parte motriz es que tendrá una batería de iones de litio de 42 kilovatios capaz de recibir una carga rápida total en menos de 10 minutos. La colocación de los ocupantes genera una distribución ideal del peso 50-50.